Por favor que se vayan trasladando por acá. Vení, Mora. Te voy a pedir que te subas la remera, te recuestes acá. Yo ahora te voy a pasar un gel para que puedas estar bien en la cámara. Ajá. Lo vamos a poder ver ahí. Es lo que esperamos. A ver, espera. A ver. No, no, me parece que tenemos problemas. ¿Cómo problemas? ¿Con el bebé? No, no, perdón. No, disculpen. Es este aparato que está funcionando mal. ¿Qué? No lo vamos a poder ver, entonces. Ay, la verdad que hoy me parece, lo lamento, pero creo que no. A ver, no importa. De todos modos, vamos a poder escucharlo, ¿sí? A ver qué está haciendo. ¿Cómo qué está haciendo? ¿Hace algo el bebé en el pan? Y sí. Respira, duerme. ¿Me escuchas? ¿Quién los escucha? ¿A nosotros? Mirá, el sentido de la audición es uno de los primeros que se desarrolla. Las orejas y los ojos están terminando de acomodarse en sus cavidades. Tomá, acá te voy a escuchar un poquito. No, no, pero yo lo quiero ver, si no... ¡Jorge! No hagas. Si no, no ando esto. Ahí está. Seguro que va a ser verdad. ¿Y si es nena, qué? Si es nena, se arma. Yo quiero que sea varón. Ahí. Ahí está. Se está moviendo. Sí. Sí. ¿Se parece a vos? Sí, todo está muy bien. No, 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 no